Bueno, el día de ayer les comentamos que Juan Rivera habría solicitado a través de su abogado que no vuelvan a tocar la canción de Abeja Reina en ninguna plataforma hasta que se aclaren los derechos del autor de esa canción. Y precisamente Juan está aquí con nosotras en el día de hoy en exclusiva para explicar las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Gracias Juan por aceptar nuestra invitación de estar aquí y aclarar esta situación. En primer lugar, yo quisiera preguntarte, ¿por qué está sucediendo esto ahora? Antes de empezar, creo que es necesario entender que es una situación muy fea, muy difícil para todos. Mi familia desafortunadamente es un desastre por ambas partes, por muchos lados, y me da mucha pena, me da mucha vergüenza tener que hacer algo así, pero se me ha hecho injusto como se me ha pintado por bastante tiempo y ahora le empieza a suceder a mi familia. ¿Por qué pasa esto? El 10 de junio del año pasado, como un mes después de que mi sobrina lanzó el tema, yo me comunicó con su equipo y les pido por favor que se corrijan cosas del tema. Les mandé, a ustedes les enseñé la conversación. Sí, escuchamos las grabaciones donde ella dijo que sí, que le gustaba lo que habías escrito, que le gustaba el tema, que le gustaba la letra. Ok, aparte de eso, yo le dejé muy en claro el 10 de junio que no quería tener problemas, que hay que arreglar esto de la mejor manera posible. Me dieron largas, me dieron largas, me dieron largas, me dieron largas. Nunca le pusieron atención. Salgo de la casa de los famosos, en marzo le vuelvo a escribir, hay que corregir esto por favor, hace seis meses. Cuando dices corregir, ¿es corregir lo de los créditos o corregir algo de la letra? No, lo de los créditos, porque se me hace muy injusto que alguien quiera acreditarse un trabajo que no realizó. Mi sobrina hace un par de días hizo unos videos donde dijo que ella, que mi hermana trabajaba para ella y para sus hermanos, Jenny, y está en todo su derecho, tiene toda la razón. Juan Rivera trabaja para sus hijos y yo también tengo que dejarle a mis hijos lo que les pertenece. Entonces, se me hace una injusticia muy grande y una falta de respeto de que alguien quiera corregir las cosas de la mejor manera posible, aguantar 18 meses y que simplemente no le pongan atención a uno. No sé si el equipo de mi sobrina o si mi sobrina en sí pensó que yo llegaría a este nivel. Yo nunca me imaginé llegar a este nivel. Por eso me esperé tanto tiempo, hace mucho, mucho tiempo, le pedí consejos a muchas personas cómo llegar para solucionar esto, evitando las cosas legales porque se me hace una vergüenza que llevando la misma sangre, siendo familia, ella sabiendo qué fue lo que realmente pasó con la canción, que se tenga que llegar a algo legal. Pero hay veces de que creo que el orgullo, el coraje es tan grande que a veces no hay otra opción más que buscar la ayuda de alguien más y en este caso son las cortes. Pero realmente lo que tú quieres, lo que tú quisieras, el mundo ideal para ti sería cuál? ¿Lograr qué? Ah, la verdad estoy perdido. Honestamente, honestamente. El crédito. Yo conviví con él, conviví contigo en la Casa de los Famosos y sé que te está costando mucho trabajo hacer esto. Te conozco y sé que te está costando trabajo. Yo escuché en uno de los audios que ella te pedía un porcentaje. ¿Tú serías capaz de llegar a una negociación con ella a este punto? Es que intenté negociar por mucho tiempo, antier todavía. Ustedes no sé si vieron en mis redes un video de una mariposa. Sí, la vi. Leí la carta del abogado, me pide el correo de su manager. Yo tengo que autorizar cuando salga la carta. Le digo, Dios, dame una señal, por favor, ayúdame. Salgo y encuentro la mariposa. En ese segundo no di la autorización de que se mandara la carta. Todavía antier, le marco al manager. Hay que arreglar esto bien, por favor. No, por favor, estamos en un punto muy delicado. No me hagan tomar acciones que no quiero tomar. Y él todavía asegura de que ellos están en el bien. Cuando alguien no está dispuesto a aceptar que cometí un error, es muy sencillo, cometí un error, me equivoqué y ya... Pero entonces ella no escribió ninguna parte de la canción. Yo creo que sería muy importante, porque es injusto que yo diga, pregúntenle, por favor, a mi sobrina qué parte de la canción escribió ella. Porque yo sé que cuando tú, por ejemplo, tienes una canción y alguien cambia alguna palabra, también se considera como parte del compositor. O sea, es como también tiene ese tipo de crédito o no. Para empezar, si yo a usted le mando un tema y usted le va a cambiar algo al tema, necesita por escrito autorización mía, porque eso me pertenece a mí. Ok. Necesita pedirme permiso por mi arte, algo que yo crie. Ahora, ¿yo crie este tema solo? No. Fue con el co-compositor Pavi Castro. Él tiene un estilo de componer que yo le utilicé ese estilo. Entonces, para poder cambiarle necesitas mi autorización. Eso ya se convierte, no sé si es plagio, en no pedir el permiso de cambiarle algo. En utilizar un tema sin pedirte permiso, también ella debería haberme pedido a mi editora, porque sabe que el compositor pertenece a mi editora, se llama El Derecho de Primer Uso. No lo hizo. Juan, ¿por qué crees tú que Chiqui no te dio ese crédito cuando lanzó el tema? Por coraje. ¿Qué crees tú que le impulsó a hacerlo? Por coraje. ¿Por qué coraje? Porque era cuando ya había empezado lo de la auditoría. Vamos a hacer una pausita. Tu creencia viene por eso, o sea, como unas represalias, ¿cómo lo ves? No sé, no sé. No es que yo crea por eso, pero el problema es si ya vemos. No conteste, no conteste todavía. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir con Juan Rivera aquí hablando sobre este tema tan delicado. Espero que se queden con nosotros. Gracias.